Es un movimiento, es un proyecto de inclusión laboral disfrazado de cafetería. Por fuera todos podrían pensar que esta cafetería es como cualquier otra, pero Amor 21 es más que eso, pues en su interior encierra un mundo de amor que ha ido creando una joven de apenas 25 años, quien en busca de darle una vida plena a su sobrina con síndrome de Down, se inspiró para crear el primer negocio inclusivo de Nuevo León. Entonces esto para mí era algo que no podía soportar, que era algo pues muy favorable para ella en un futuro y en ese momento decidí que tenía que cambiar algo para promover más la inclusión laboral de personas con discapacidad en Monterrey. Karina recuerda que cuando la pequeña Melanie nació, algunos médicos le negaron la atención. Después maestros de escuelas particulares dijeron que no podían brindarle educación. Pero el peor golpe fue darse cuenta que según cifras de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, solo una de cada 10 personas con discapacidad intelectual obtiene un empleo. Sin importar que tuviera que luchar contra corriente, buscaría crear conciencia. Fue ahí que nació la idea de crear la primera cafetería que brindaría trabajo a personas con discapacidad intelectual. Ellos lo hacen a su manera y lo hacen igual de bien como una persona que no tiene ningún diagnóstico de discapacidad. Entonces, ha sido una satisfacción muy grande el ver que si uno de nosotros vamos dándoles oportunidades a ellos de desarrollarse y de demostrar que pueden, pues con esto de cuenta que vamos a generar un impacto. Ahora su sueño es toda una realidad. En el Día Internacional del Síndrome de Down, AMUR 21 abrió sus puertas, teniendo como empleados a tres jóvenes, María Ferreitzel y Ángel que padece Asperger. Ellos se han esmerado por aprender y trabajar para brindar el mejor servicio que pueda darse. Diariamente ellos se están capacitando para preparar lo que viene siendo crepas dulces y saladas, pie de queso, pie de limón, galletas de avena. En el caso de los salados, pues bueno, algunos sándwiches, panini y las bebidas calientes, pues las más comunes. Y en el caso de frappés, de café, de oreo y smoothies. Preparar cafés, sándwiches y hasta pasteles será parte de su labor, por lo que ellos se sienten felices de ser productivos y obtener un sueldo a cambio de su esfuerzo. Todos los fondos obtenidos con esta cafetería serán destinados a brindar más oportunidades laborales a personas con discapacidad intelectual y además se buscará crear una asociación con talleres laborales y vinculación con empresas para promover la inclusión laboral de estas personas. Que se den la oportunidad, que se den la oportunidad de visitarnos, de ver por sus propios ojos lo que los chicos con discapacidad pueden lograr, que son cosas asombrosas y maravillosas siempre que les damos la oportunidad, que les damos la capacitación y que sobre todo les tenemos mucha paciencia, se van a sorprender de lo que ellos pueden lograr y de lo que nuestros chicos les van a preparar con sus propias manos. Si usted quiere ser parte de esta historia, puede visitarlos en Plaza Antalya que se encuentra sobre Miguel Alemán número 6063, esquina con las Américas en el municipio de Guadalupe. Estará abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sin duda vivirá una experiencia inolvidable en este lugar de inclusión, oportunidades y mucho amor. Para Canal 28, Diana Silva.